Ha llegado el momento de lavar un Zubi. Es una cosa que nos lleva despidiendo muchísimo tiempo. Nosotros habíamos hecho experimentos, un poco claro, en nuestras lavadoras, en nuestras casas, pero queríamos hacerlo bien. Queríamos daros una solución que de verdad estuviera testada, con alguien que no dependiera tanto de la lavadora desde la que se lavaba, del jabón que se eligiera. Entonces aquí sí que pedimos el favor a la gente de Jabón Lagarto, que tiene aquí una fábrica muy cerca, casi en Toledo, y les lanzamos el guante de cómo lavar un Zubi. Ellos lo tuvieron en su laboratorio, hicieron pruebas con muestras, con manchas de todo tipo y nos dieron con una solución. Y la solución que os vamos a explicar ahora. Lo más importante para lavar un Zubi es que los jabones y la lavadora estén en el programa adecuado. Esto es muy importante porque si no, si lo lavamos a mucha temperatura o con jabones que no son adecuados, sí que es verdad que podemos hacer que se borre muchísimo el color. Entonces vamos a dar los trucos y exactamente paso a paso cómo hacerlo. El primer paso para lavar un Zubi es usar detergente adecuado. Nosotros os vamos a recomendar dos. Estos dos detergentes de jabón lagarto, que son uno para prendas delicadas y otro que es para cuidar los colores y evitar los desteñidos. Ambos han dado unos resultados exactamente iguales. Aquí os los enseñamos en el vídeo y son los que nosotros os recomendaremos desde ahora mismo para lavar los Zubis, porque los hemos testado en muchos sitios diferentes. Entonces, cualquiera de los dos da resultados exactamente iguales. Ya es que os guste más uno u otro. El segundo paso consiste, con este mismo detergente, lo ponemos por encima de las caras. Podéis ponerlo solamente en los sitios donde hay mancha o si veis que es más o menos generalizada la suciedad, podéis extenderlo un poco con la mano por toda la superficie que tiene dibujo. El tercer paso consiste en dar la vuelta al bolso. Los bolsos se lavan del revés. ¿Por qué? Porque cuando están en la lavadora se frotan contra las paredes, se frotan contra otras prendas. Lo que, como os hemos explicado antes en el vídeo de cómo es el algodón de Zubi, cuanto más se frote este algodón, más se romperán las fibras. Entonces queremos evitar que se rompan más fibras de las que ya se rompen con el uso normal. El cuarto paso consiste en rellenar con una toalla. Ese es el paso casi más importante en el lavado y es en el que nos dieron totalmente la clave la gente de jabón lagarto. Coges una toalla, que tengas que lavar, ya aprovechas, y rellenas muy bien el bolso con la toalla, de forma que no queden dobleces, que las esquinas estén bien rellenas y que todo quede perfectamente liso. Es muy importante que quede liso porque cualquier doblez equivale a las rozaduras de las que os hablaba antes. Por lo tanto, cuando queda perfectamente relleno, no da ningún problema en el lavado. Y cerramos la cremallera del revés. Quinto paso es meterlo en la lavadora. Se mete en la lavadora en un programa de prendas delicadas. Tiene que ser en este programa porque es el que marea menos la ropa. Si os fijáis en un programa de prendas delicadas, normalmente lo que hace casi es hacer como si estuviera en un barco. Mueve un poco más la ropa de lado a lado, pero no la somete a vueltas a muchísimas revoluciones, golpea la ropa contra las paredes, porque no hace falta. Entonces, estos programas de prendas delicadas, que dependen cada lavadora, serán diferentes. En algunos hay prendas delicadas y lana, cualquiera de los dos vale. En otras solo tendréis prendas delicadas, pero siempre id hacia este tipo de lavado. El sexto paso consiste en sacarlo de la lavadora. Una vez que lo saquéis de la lavadora, abrís la cremallera, le dais la vuelta y sacáis el forro hacia afuera. Y lo dejáis secar sobre plano. ¿Por qué sobre plano? Pues como cuando laváis un jersey. Los jerseys no se sacan de la lavadora y se tienden, porque las fibras se estirarían. Nosotros queremos que la imagen quede lo más plana posible. Por lo tanto, siempre aseguraremos más cuando lo tengamos tendido sobre liso. Os repito que con el forro hacia afuera, simplemente para que se seque mejor, porque si no, tardaremos mucho en secar las esquinas interiores, porque se puede aglutinar ahí el forro. Por lo tanto, lo extendemos todo bien sobre liso y lo dejamos secar. Y el último paso consiste en plancharlo. ¿Por qué hay que plancharlo? Porque los bolsos, a los dos os pasará. Cuando metéis un vaquero en la lavadora, que es algodón 100%, cuando sale parece que está tieso, o sea, realmente parecen de cartón. Los podrías dejar prácticamente de pie porque se quedan así con esas formas extrañas. Entonces, lo que tenéis que hacer es plancharlos. Cuando los plancháis, con el calor las fibras recuperan su flexibilidad. Entonces, tenéis que plancharlo estirando bien, obviamente, porque la zona de la cremallera, igual que los vaqueros, se quedará un poco arrugada. Estiráis un poco bien, planchéis bien por encima y veréis que el resultado queda mucho más suave. Con estos trucos para lavar un zuvi de algodón, esperamos que vuestros tubis estén súper bien cuidados, que os duren muchísimo tiempo y que así no tengáis nunca más miedo de lavar un zuvi y dejarlo como nuevo.